Para desconectar la computadora de un Renault Logan, se procede de la manera siguiente. Se ala esta lámina hacia la parte superior. Luego, con un destornillador, se introduce en el seguro del conector y se ala hacia la parte superior. Luego, ejercemos presión con la mano y listo. Para montarlo, procedemos en el sentido inverso. Y para desmontar la unidad del habitáculo, el procedimiento es el siguiente. Ahí podemos apreciar el conector. Para poderlo desclipsar, hay que oprimir este seguro. Se oprime y se ala hacia la parte de atrás. Y de esta manera va a salir. Y este se oprime en los extremos. Y de esta manera va a salir. Para poder desmontar la unidad, es necesario aflojar este tornillo. Y listo. Y la unidad sale a presión. Y listo. Y listo.